Continuaremos con el paro indefinido de educadores, dice el presidente de SUTEC en Popayán. Advierte que son 80.000 alumnos que se están afectando con el cese de actividades de por lo menos 6.000 docentes en esta sección del país. Pese a prohibición de parqueo en sector histórico de Popayán, diputados del Departamento del Cauca hacen caso omiso a la norma de tránsito municipal. Es común observar los vehículos de los diputados frente a las instalaciones de la Asamblea sin que se aplique para ellos la norma. Instalada mesa de trabajo etnoeducativo en el Departamento del Cauca. Jornada de legalización de personas oriundas de Ecuador residentes en Popayán se adelanta en el consulado de ese país hermano en esta capital. Secretaría de Tránsito de Popayán adelanta campaña de zonas amarillas en sector histórico de la ciudad. El objetivo es que haya una zona específica donde los usuarios puedan tomar el servicio de taxi. Con recorrido de seis kilómetros en la vía Libertador se realizó chequeo ciclístico en Totorocauca.